Blue Report. El mundo desde México. ¿Qué tal queridos amigos? Yo soy Ciro DiCostanzo y bienvenidos a la canica azul en Blue Report. Y bueno, evidentemente el tema obligado es la visita que hizo el presidente Enrique Peña a la Casa Blanca, ahí en Washington, el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues formalmente, ¿qué fue lo que trascendió de la reunión de ambos mandatarios? Por cierto, la primera reunión de carácter exterior, de carácter internacional para ambos en el 2015. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió y cuál es la importancia de cada uno de ellos? Bueno, lo que más llamó la atención mediáticamente fue la declaración del presidente Barack Obama, asegurando o expresando la preocupación de la Casa Blanca por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el ofrecimiento que hizo y que agradeció el propio presidente mexicano de Estados Unidos para apoyar a México en el combate en contra del crimen organizado. Lo que da cuenta el registro del gobierno de los Estados Unidos de la situación que prevalece en materia de combate al crimen organizado. Eso por un lado, y fue lo que más llamó la atención desde luego y probablemente fue uno de los temas más importantes. Otro de los temas por parte del presidente mexicano fue la petición que le hizo al presidente de los Estados Unidos para que la población mexicana que vive en Estados Unidos, que es muchísima, se calcula que gravitará alrededor de unos 25 millones de paisanos, se beneficie con el plan migratorio del presidente Obama, al que calificó como audaz e inclusive le aplaudió. Esto fue lo que trascendió de lo que dijeron los dos presidentes después de su reunión. Sin embargo, ha trascendido que una de las peticiones más importantes fue la que el presidente Barack Obama le hizo al presidente Enrique Peña Nieto precisamente para pedir el apoyo del gobierno de México para ayudar a Cuba a normalizar sus estándares democráticos. El presidente de Estados Unidos le urge esto por qué razón. Porque los republicanos que controlan ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes, están furiosos por la iniciativa migratoria del presidente Obama y furiosos por la iniciativa diplomática del presidente Obama con Cuba. Entonces, ¿qué pasa? El presidente tiene que demostrarles que Cuba va a caminar y que puede caminar y que puede transitar hacia una normalidad democrática y que no fue un dulcecito a una dictadura brutal que simplemente atropella los derechos fundamentales. De tal manera que lo que necesita el presidente Obama es precisamente que Cuba vaya avanzando, pero Cuba no puede hacerlo solo. De tal manera que una de las cosas que trascendió es que el presidente Obama pidió al presidente mexicano apoyo para ayudar a Cuba a arribar a estos estándares democráticos. En lo que todo esto sucedió, liberaron a algunos de los presos políticos que había exigido Washington. Así que, bueno, pues todo estará en ver cómo evoluciona esta normalización de relaciones y particularmente en ver el apoyo de Estados Unidos para combatir el crimen en México, que ya es una situación de intervención. ¿O ustedes no están de acuerdo? La Cánica Azul para Blue Report. Sí, le digo a ustedes. Blue Report. El mundo desde México.